El mercado está bueno, o sea, nosotros siempre decimos que la venta de equipos de riego va ligada al precio de maíz. Cuando el precio de maíz es bueno, se vende en equipos de riego. Cuando el precio de maíz se pincha, se pincha en el mercado de equipos de riego. Con lo cual, con los precios actuales, vemos un muy buen mercado este año. Yo creo que si es año niño o niña, no nos modifica tanto la venta. De vuelta, nos modifica la venta el precio de maíz, con lo cual estamos en un año de buen precio de maíz. Por ende, buenas ventas de equipos de riego. Depende de qué riego gravitacional sea. Hay zonas de riego gravitacional, podemos decir el Valle tras la Sierra, Vila Dolor, esa zona, que se pasa muy bien al pivote. El problema es en las zonas de riego gravitacional, donde el riego es por turnos. Entonces, si una persona tiene 10 días al mes de turno de riego, no le sirve instalar un pivote, no puede. Lo que tendría que hacer es una represa para almacenar agua, para que el equipo de riego, el pivote, tenga que regar las 24 horas del día, los 30 días del mes. O sea, no sirve usarlo para 10 días. Con lo cual, si hay acceso al agua todos los días, se cambia perfectamente al pivote. Si no hay acceso al agua todos los días, no, no nos sirve el pivote. Para mí, el riego por goteo va a cultivos intensivos, principalmente. No lo veo su desarrollo en cultivos extensivos. No está pasando eso en Estados Unidos, que podría ser, van mucho más adelante nuestro. Yo lo que veo es, el pivote es un sistema que nos va a durar 30, 40 años. El riego por goteo, todo lo que es Sinti y demás, no tiene una duración mucho más allá de los 5 años. Por eso, el retorno a la inversión es mucho mejor en el tiempo que un pivote. La ventaja del goteo es, trabaja una eficiencia del 97% versus 90% que tiene el pivote. Pero de vuelta, el diferencial después está en la amortización de la inversión. Uno se amortiza en mucho más años, otro en menos años. Como empresa, nosotros manejamos Vale en Uruguay y Vale en Argentina. Y lo que es Paraguay y Bolivia, hacemos asesoramientos. La verdad, hoy por hoy no nos cierra tanto ir a vender o dar asistencia allá. Entonces, sí, hay proyectos por ahí de argentinos que fueron a invertir allá y nos están pidiendo el asesoramiento o el diseño del proyecto. También en Brasil nos pasa eso, estamos diseñando equipos allá. No estamos yendo nosotros a esos dos países. La realidad, estamos instalando una fábrica que para fin del 2013 ya va a estar sacando los equipos de riego nacionales. Y ahí creemos que sí, que vamos a abastecer bien Paraguay, Bolivia, Uruguay y Chile desde acá de Argentina. ¡Gracias! 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 Gracias.